Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 Continuamos con For Honor Estamos en los vikingos, en el 2.3 Madera, hierro y acero Vamos a hacer esta misión A ver que tal se nos da Y nada, vamos avanzando en la historia Y la verdad que el juego está muy bien, es divertido Es más divertido en multijugador Ojo, ¿por qué? Porque podemos jugar con nuestros amigos Amigos y amigas Así que bueno, vamos allá Necesitaríamos barcos Y llevaba fuera de servicio suficiente tiempo Bueno, vamos allá Ahora llevamos a este tío Que fue el que rescatamos con la otra vikinga Buah, la clave, ¿eh? Jajaja Y dice el combo Guapísimo Ellos han dado la voz de alarma Han dicho que hay un invasor Y bueno Tengo que abrir el portón Para que los míos puedan entrar No Estos son fáciles Pero los hay más duros Como este Mira la sierra Esa es guapo La verdad es que se pone un poquito tonto a veces Venga, hombre Tiene una forma de pelea muy lenta O sea, que a mí en verdad No me gusta Estoy acostumbrado a otra clase de juego Y... Aunque está muy bien el juego Pero la forma que tiene de pelea Muy primitiva, ¿sabes? Nada más que el gordo este que llevo yo Es lento, pero vamos ¡Suscríbete! ¡Guau! Me enganchó, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos ¡Listo! Vale Hombre, así me evito de tener que matarlo yo con la espada ¿Qué pasa? ¡Matadlo! Debería alcanzar la balista Ahora sí que tengo que dar ¿Ves? Los que ponen las X Todos los que tienen las X Los tengo que matar Y tengo un minuto 25 Así que... Me tengo que dar un poquito deprisa ¡Están perdiendo! ¡Presorate a la parte! ¡Ah, sí! ¡Lo hacen la fe! ¡Están perdiendo! ¡Seguid escujando! ¡Muy, me dio, ¿eh? Vale Ahora salen más Hay que matarlos a todos ¡Pues, no sé yo si me diera tiempo! ¡Uf! 16 segundos No, no No me va a dar tiempo 11 A ver, vamos a ser positivos Me quedan esos dos Bien Sí señor Aparte de un segundo, ¿eh? Nos quedamos ahí, ahí Y pudimos Ella acaba de decir ¡Quiero morir! Fuera Una menos Fuera Otro menos Matamos al pringado este ¡Guau! Mira eso Está gordo De comer tantas hamburguesas Entonces Se cansa ¡Ja, ja, ja! ¡Yas! Toma combo ¡Yas! Pero que guapo Como se ve, ¿eh? Le arranca la cabeza Y se ve la garganta ahí ¡Guapísima! Vaya botín Que tenían Los Piedra Negra ¿De dónde ha salido esto? Barcos samurái Han ido llegando Durante el verano Llenos de chatarra Los samurái Son débiles Les superamos Diez a uno Y han tenido Un buen año Necesitaremos Necesitaremos una flota La obra De un saqué Pues la verdad que El capitulito Está muy bien Entretenido Son capítulos cortos Entre unos 10, 15 O 20 minutos Depende como juegue O como quieras ir, si vas tranquilito Y mirando los coleccionables Y los observables Pues tardas un poquito más Ya digo que pasé un juego gratis Pues está muy bien No es de mi estilo, pero está muy bien, la verdad Y nada, pues otro capítulo más Vamos hacia adelante Ya queda menos Bueno, si os ha gustado Denle like, compartanlo Y nada, que estéis suscritos Bien, y el que no Pues que se suscriban, bueno, un saludito a todos Y hasta la próxima